Luchadores mexicanos Generalmente ese tipo de luchadores mexicanos que son aéreos En los momentos se ponen a hablar de lucha libre No entiendo nada ¿Usted es de lucha libre? Es un hombre que busca panoramas para poder tener un plan Si Esto ha sido la edición de Radio Motivados chiquillos Ha sido un gusto, nos vemos la próxima semana Esto fue Radio Motivados, la radio ¿Qué haces tú? Bueno terminamos de hacer radio Voy a dejar en la descripción el link del capítulo pasado Pero esto se vuelve bueno Ahora vamos a ir para la casa Ahora un té Un cigarro Un poco de redes sociales Y dormir Nunca había estado hasta ahora en este lugar, en la estación Bellas Artes Hay demasiada gente, mucha gente saliendo de la pellega y todas esas cosas Me sorprende un poco Me sorprende un poco Voy en camino a ver a una amiga que nos veo hace siglos Y la voy a esperar Porque llegué un poco temprano ¿Cómo estáis Dani? Bien Tantas lunas que nos veíamos Bien Me gusta mucho ese local José Ramón 277 Así con Bowie Es así con Bowie Si está más Uno no para de hablar de Bowie Te acabo Me sento con la pa Pau Ya tenés? Estás estrando Ahí sí No, va a ser normal No Si te echas la canción ¿Qué bueno? ... ¿Qué tal si te puedo hacer? No, 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 no Es Bastián ¿Qué sabrá tocar esa canción? Sí, Bastián para que no se porcenta que le apagita a esta viejita entonces esta cansada esa era mi amiga Dani que la conocí cuando trabajaba en Beauty Mobile una super buena amiga lamentablemente no se que nos paso que nos dejamos despuntar pero la idea de eso es que recuerda las amistades que valen y que te dejan satisfecho Ok, voy camino a mi bar para ver a la banda Alcaloy que se presenta hoy día y voy a empujarse y 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